Muy buenas gente, soy Modver. Hoy es 14 de febrero, si todo va bien y estoy publicando cuando toca. Y obviamente es San Valentín, pero también es el... Hace un año es el aniversario de Modver Music Studio. Parece mentira ya, un puto año. Y nada, bueno, lo primero brindo con vosotros por Modver Music Studio. Porque además estas cosas se graban mejor Beobo. Me vais a permitir un momentito, antes del vídeo, largo, el vídeo más largo que he hecho. Pero voy a intentar ser breve. Eso, hace un año ya de Modver Music Studio, parece una locura. Empecé el 14 de febrero del año pasado, de 2020. Y nos ha pillado todo el COVID por el medio. Eso, obviamente, ha sido una catástrofe y una putada. Pero si le tenemos que sacar algo positivo, por decirlo de alguna manera, es que tenemos mucho más tiempo para estar en casa. Y eso, en mi caso, se convierte en tener más tiempo para dedicarme a la música. Que es un hobby que hago al margen de mis obligaciones y mis cosas de persona mayor aburrida. Entonces, eso. La verdad es que he podido hacer bastantes temas, bastantes cosas, menos de lo que me gustaría. Pero, hostia, echando la vista atrás, hace un año, yo estaba haciendo mi música con un iPad. ¿Sabes? Con el FL Studio del iPad. Y grabando las voces con el móvil. Y poco a poco he ido mejorando, he ido aprendiendo programas de ordenador. Me sigo grabando los vídeos con el móvil, pero es la que hay. O sea, por un lado he ido comprando equipo. Tengo un micro bueno, que voy a usar en el vídeo que vais a ver ahora. Aunque todavía no lo controlo mucho. El pianillo que me compré de acá, y que eso es la bomba. El paso de hacer la música con un sintetizador en el iPad a hacerlo con un sintetizador de verdad. La verdad es que ha sido brutal y se nota en la calidad de las canciones. Pero bueno, ya os digo, yo no tengo formación musical. Siempre digo que no soy músico, soy una persona que hace música. Y voy aprendiendo sobre la marcha. Y aprender sobre la marcha también es aprender cosas como lo que me ha pasado hoy. Hoy ha sido un día de locos, por la mañana trabajando y por la tarde aprovechando para grabar el vídeo que vais a ver ahora. A continuación, que es un intento de concierto en mi casa, cantando simplemente algunas de las canciones de Modern Music Studio. Para celebrar un poquito este año. ¿Y qué pasa? He puesto el móvil a grabar, he preparado todo el setup, he puesto la habitación de locos que ya la acabo de recoger ahora. Pero vamos, he revuelto todo. Me he puesto a grabar, he hecho tres tomas. Daros cuenta que eran siete canciones. O sea que... Perdona que está el WhatsApp por ahí. He hecho siete canciones. O sea que eran como media hora o más de grabación cada una de las tomas. Y hice tres. ¿Qué pasa? Ahora, cuando estoy revisando todos los archivos y me voy a poner a montar el vídeo, quería hacer esta introducción y tal. Me doy cuenta de que mi móvil solo graba máximo 28,15 minutos. Por tanto, la última canción y media se han ido a la puta. Al menos la grabación de vídeo. Y bueno, además dejé para el final el de explicar todo esto que estoy explicando ahora. Así que nada. Grabo este vídeo para explicaros. Y nos vamos con este concierto de Mother Music Studio que espero que os encante como yo. A mí me ha encantado grabarlo. Y me ha encantado todo este maldito año de hacer música. Y espero que vengan muchos más y que lo siga disfrutando tanto como lo hago. Porque, y esto espero que no os jodan, pero mi mayor fan soy yo. O sea, me flipo. Esto me lo paso genial y todo. Pero bueno, sé que a algunos también os mola este rollo. Y que os vais a echar unas risas viéndome cantar estas canciones. Así que dentro, puto concierto o lo que sea. Y vuelvo a brindar con vosotros. Sabía, edad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente canción se llama Única. No hay otra como tú, y es que hay algo en ti que te hace única. Distinta y mágica, no hay otra como tú. Me ciegas con tu luz, me flipan tu actitud. Solo me importas tú, eres única. Contigo descubrí que hay algo en mí. Que me hace único, distinto y mágico. Trabieso como tú, y tierno como tú. Me radiante cuando tú, me ciegas con tu luz. Tú, eres fantástica. Solo me importas tú. Tú, eres única. Solo me importas tú. Tú, eres libre. Tú, eres única. Tú, eres increíble. Tú, eresẻ muy. Tú, eres puedo. Tú, eresnah. Tú. La siguiente canción se llama Sometimes, que es la primera canción a la que le hice videoclip, justo en el paso de iPad a PC. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco más movidita, nos animamos, vamos con la última ya, muchas gracias a todos por este año, ha sido increíble, no sé qué decir, ya diré algo fuera de directo, por así decirlo, pero increíble, me lo paso pita, haciendo esto, y ya me un poco de estudio por aquí, ¿no? I'm a black Ε pontos, feeling ill, looking back Waiting for something that'll make me smile But there's no intent is without a change I can't keep living in the same way I need to feel, get something real I need to do something that'll make me smile That's why I'm playing music Cause I need this way of escape And cause I know me too I remember the time when it was so long Using myself in half my turn Feeling ill, looking bad Waiting for something that maybe is right But there's no chance without intent And you can't keep living in the same way I need to feel because there's something real I need to do something that makes me smile We all want to help one another Human beings are like them We want to live by each other's happiness Not by each other's misery We don't want to hate and despise one another In this world there's room for everyone And the good earth is rich We can't provide for everyone Well, guys, this has been the last one Este ha sido mi modesto directo Espero que os haya molado mucho Y gracias por escuchar, como siempre